Aguanta que yo te quiero Y aguanta, aguanta corazón que te estoy queriendo Y llora, llora Hoy necesito un beso, besos que me duelen Besos de tu boca, de tu dulce boca Que me enseñaron a comprender Que si te quiero es porque estoy enamorado del amor Desde mi luna, mi amante fiel, mi bello amanecer Hoy necesito un beso, besos que me duelen Oh no, besos que pegan en lo más profundo del corazón Pero que culpa tengo yo, si tu te fuiste de mi vida Y ahora estás penando por este amor Y aguanta, aguanta corazón que te estoy queriendo Y llora, llora, llora por mi amor Aguanta que yo te quiero, aguanta corazón Y aguanta, aguanta corazón que te estoy queriendo Y llora, llora, llora por mi amor Me has dejado sin aliento, me has dejado sin tus versos Hoy me dices que te marchas, que lo nuestro no es sincero Lo que no sepas valorar, el amor que yo te di Te pido al menos que no hables mal de mi Te has dejado sin aliento, me has dejado sin consuelo Me dijiste que me amabas, que ahora te marchas tú con él Y si decides regresar, hazme el favor de no llorar Porque tú sabes que te voy a perdonar Porque te quiero, te quiero así, te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Porque te quiero, te quiero así, te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Te quiero, te quiero así, te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Porque te quiero, te quiero así, te quiero hasta morir Lucharé por tu amor, no voy a dejarte ir Oh no Ayer, dejé sobre tu cama, todas mis ganas, haciéndote el amor Desperté, y al marcharme un beso te dejé Sobre la mesa de luz, el último café Y así, tú despertaste triste, casi llorando Al darte cuenta que todo terminó Y después, no puse tanto tiempo de reflexionar Me he dado cuenta de algo Que sin ti no vale la pena vivir Porque te quiero, te quiero, te amo, no es tanto lo que yo te quiero Te juro que si me dejas contigo voy al cielo Es tanto, 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 tanto lo que yo te quiero Te juro que si me dejas contigo voy al cielo Solo quiero vida para estar contigo Y que estemos juntos como pan y vino Solo quiero vida para que me quieras Que florezca nuestro amor cada primavera Yo no pido un millón de estrellas Ni una lámpara maravillosa Ni una espilla que siga tu huella Oh poder, anda sobre las olas Solo quiero más que tus caricias Y lo dulce de ese beso tuyo El rayo de sol de tu sonrisa Y la libertad que en ti descubro Solo quiero vida para estar contigo Y que estemos juntos como pan y vino Solo quiero vida para que me quieras Que florezca nuestro amor cada primavera Tu será Música 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 ¡Gracias!